...de Percomón y de una actividad marítima, nacida de la pesca, la pesca que hace hoy y he tratado de ver cómo puedo contarle algo que vaya con la productividad y me parece que es bueno el origen. Y el origen en la pesca, no hay contratos, no hay sueldos, no hay solo el oficio de la pesca, el que tiene un poco más, tiene una embarcación y se busca un grupo de personas y se va a llamar, ¿qué se dice? A la pesca. Se vende, luego, primero lograr que se pesque, luego vender al mejor valor posible y después pagarse. ¿Cómo logra uno, que fue mi caso, que con mi hermano lideramos muchas páginas de pesca desde muy jovencito, 14 años, 13 años en mi caso, hacer que el negocio comience, continúe y crezca en un ambiente tan poco formal. Hoy día yo miro para atrás, yo hago harto en la escuela, y a ver si me van a estar hoy en día, y otras cosas. Entonces, yo miro el origen, ¿qué era eso? ¿Cómo nosotros logramos, como se dice el éxito? Confianza. Si no hay nada firmado, no hay nada, y después que te paguen, y después que luego desees salir al mar de nuevo con este mismo líder, solo es porque está grato, le da seguridad, le parece que bien que tú lo renes, lo mantes, lo organices. Así que yo creo que para redondear todo lo que aquí tan bien se ha hablado, y con tanta altura, con tanto fundamento estudiado, yo no puedo hacer otra cosa que confirmar lo que he escuchado todo esto mañana y felicitar a este gran seminario. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo? Esto fue el inicio, muy bien hecho, porque gracias a eso dogramos tener recursos, tener gente, tener los mejores pescadores de nuestro lado, los mejores buzos, cuando ya pasamos, qué sé yo, poco tiempo después de hacer buzos, que es otra categoría dentro de la jerga de la pesca pesanal, que ya es otro rango. También es bueno que el líder sepa en algo hacer, en la época de oficio, de lo que hacen sus mandados, su equipo. Eso es un respeto en la jerga ruta, digamos, de la playa. También tu respeto tiene que estar asociado a que tú también eres de ese oficio más o menos respetable. Pero también, muy asociado, y yo sin saberlo, sin estudiarlo, sin aprenderlo, es cómo le pones cariño al trabajo, cómo le pones amor, cómo le pones corazón, cómo abrazas a tu compañero, tu compañero pescador, tu compañero buzo, que después viene, y luego de ese abrazo viene el reparto del dinero y usted lleva la tercera parte y te la lleva. Y no te estoy haciendo eso. El quitar la harina nos costó para ir a las baitecas, nos costó, no sé, veinte pesos, aquí está la boleja, mira aquí, veinte pesos. Cuando tú logras ese nivel de confianza, después que ellos ni te piden, la puedes tener en una carpeta, ya sé. Así hicimos muchas frainas con mucha gente. Usted, cuando fue la pierre del loco, que fue por cinco años intenso, se ganaba dinero increíble. Uno andaba en la plancha, cuando ya era la final de la temporada, con un bolso, toda la vida, también, llegó el dinero, una vez que había depositado el dinero, y el tío me dijo, merece sacar una foto, yo nunca voy a estar con tanto dinero. Y él dijo, pues ya hay que, yo tengo una foto con mi tío con la bolsa, claro. Y, y no, y eso que no, cuidado con la nube, que sea otra cosa. Que el dinero y el poder no te saque de la tierra. Y eso no se aprende en las universidades, eso es, yo creo que, gracias a Dios, yo tuve un papá muy noble, muy humilde, pero un saber de vida, de una enorme riqueza. También, y esto, para los que están emprendiendo negocios, yo digo, bueno, tener un soso. Yo, y esto, o sea, de cerca se lo voy a decir yo, soy como el hermano bueno, siendo enormemente bueno mi hermano, en el suerte. Esta Oxfam, el grupo de empresas Oxfam, pertenece a mi hermano, a mi hermano. Él, siempre riguroso, muy serio, todo. Pensamos exactamente igual, pero transmitimos distinto. Entonces hacemos muy bien el juego, naturalmente, ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Él pone reglas, y yo las hablando, yo les pongo otras cosas, y así. Y eso lo he aprendido de chico. Y ser muy afectivo. De aquí, mostré a Pablo, a Raúl, le ponimos un abrazo grande. Las mujeres que estaban al lado no las abracen mucho, porque pueden andar con mis maridos, pero todos los abrazos igual, pero no las conozco. Después de ser afectivo. Ahora, le voy a confidenciar algo. Este mes, y duele, con nosotros, estamos en un paso poniendo, yo voy a dejar de ser el jefe en general. Igual que, con una diferencia, para este caso, que la empresa es nuestra. ¿Cómo? Yo le paso la chiquiera ahora al nombre, que los tipos y todo. Esto es increíble. Llevaba un año tratando afecto. Y el de mes va a ser, va a ser, va a ser. Y una de las cosas que nos preocupa es... Le voy a hacer marketing a nuestro gerente, uno de nuestros principales gerentes, porque dividimos cuatro gerencias en todos los grupos en que estamos, pero uno de nuestros principales gerentes, se llama Matías Rosa Valdivieso. No por los apellidos los no elegidos, creo yo, realmente, se la ha jugado. Si alguien lo conoce, felicítelo. Tu notamiento va a ser el fin de semana, oficial. Y una de las cosas que mi hermano, más que yo, mire cómo se engaña la gente. Mi hermano, lo único que le preocupa es que Matías trate bien a la gente. Como lo tratamos nosotros, asumiendo que nosotros hacemos eso bien. Pero también hay un problema, nuestras empresas han crecido. Y ni mi hermano ni yo ya no vamos a los barcos, ya no vamos a comer guaypillas con los cocineros, con el bus y todo. Y sabes yo, me angustia que ellos nos esperan. Yo el otro día, hace un mes acá, programé un viaje por una semana por todo el sur, recorriendo. Nosotros tenemos 14, una flota de 14 barcos. Pero coincidentemente estaban en una faena en el sur, como 8, más de la mitad de la flota. Yo organicé todo. Y llegué hasta Puerto Cisne, y el puerto estaba, por mala condición de tiempo, no se podía salir, nada hacía el puerto. Yo sé que ellos me estaban esperando. Y eso yo lo siento. Me causa angustia, me angustia, me angustia. Porque yo no soy ningún personaje, pero soy su padrón. Entonces, ellos probablemente me querían decir cosas. Que la carne era poca, que la fruta llegaba. Sabe que son puras cosas menores. A ellos les gusta que el gente escuche. Ahora, este hombre, Matías, tiene que escuchar eso. Yo voy a estar en un rango más arriba, porque queremos seguir creciendo. Entonces, probablemente se produzca también un mayor espacio, donde también yo lo pueda hacer desde otro cargo que voy a ser director ejecutivo. y entre medio de esto, también, eh... Ya tome un minuto. La cultura. Cuando las empresas crecen, primero, un oscilote, 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 un oscilote. Hay gente, recursos humanos. Bueno, ya tenemos 500 personas, eh... 300 permanentes, un oscilote, un oscilote, un oscilote. Más o menos, estamos alrededor de los 500, un oscilote. Entonces, hay que dar un trato, también, formal, con la ley, con todo, en fin, eh... Y eso, a veces, el recurso no está en la región. Y hay que buscarlo en las ciudades más grandes, en Santiago. Acá tenemos nosotros dos descartes de hoy día, que depende de los niveles, cuando ya nos encontramos en la zona, hacemos lo posible de encontrarlo allá, lo venimos a buscar a Santiago. Ahí se nos produce otro tema. Y esto, tómenlo en buena... ¿Ustedes que cuesta congeniar con los ejecutivos en Santiago? ¿Ustedes que no son malos? No son malos. ¿Eh? Son capaces, competentes, competitivos. Pero, le falta un poquito de corazón. Yo no sé si es personalidad... ¿Quién será? Aquí, ya, ayer, me había visto al gelo, a ver si podemos conversar después. Pero me gustaría conocerlo más de adentro. Eh... Ya lo han dicho. ¡Salude esta mañana! ¿Qué le cuesta? Y, si no son buenos para darle un abrazo al que saca... No sé, dile algo. Pero, no sea frío. Pierde, escucha hablar haciendo así, hablando de... En general. La gente responde de acuerdo a su motivación. Absolutamente. Esa es otra cosa que yo llevo muy adentro. Yo soy... Puedo estar jodido, yo creo que... Más de medio día, no. Le busco cómo yo me arreglo mi ánimo para estar arriba. Si no, como dice Rodrigo, no te levantes. De verdad, está de mal. Levántate siempre, busca tu motivación. Y busca la motivación de tu tiempo. Bueno. A ver. Podemos seguir hablando un rato más, pero... Eh... Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.